¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, grabo esto muy rápido Muy fast Y la cosa es que me ha llegado una cosita, un paquete que creo que me va a solucionar la life Me he comprado un brazo articulado para poner la cámara y así tener el ángulo perfecto porque muchas veces cuando grabo pongo la cámara en un sitio fijo y digamos que el ángulo no es como a mí me gustaría o sea que esto de aquí lo podría solucionar y nada, aquí está o sea, de momento voy a ponerlo aquí este sería mi ángulo de visión normalillo y bueno, estoy abriendo esto lo que es que el problema es que si tengo la cámara ahí no se puede ver lo que estoy haciendo aquí de ahí esto aquí tenemos esto que pone Neewer Neewer no se, Plastic Function vale, esto es para lo del móvil y bueno, joder, otro otro de estos ¿Cuántos plásticos me han puesto? los de Neewer estos me han puesto 80 envoltorios vale, ya lo tendríamos y aquí son los dos bracitos que aquí en la foto parece que es súper corto pero bueno, aquí el producto se llama Magic Arm que significa brazo mágico más un superclam que es la pinza y el peso del producto pesa 120 gramos y soporta 2 kilos espera, la pinza soporta 2 kilos y luego el otro soporta hasta 6 kilos o sea que, supongo que aguantará ¿no? o eso espero porque si no estoy ya confundido no sé si la pinza aguanta 2 kilos y lo otro, el brazo articulado aguanta más o viceversa que bueno dale, este es el cabezal es el típico cabezal para Goop pero manuales, instrucciones no creo que necesite el brazo está aquí y saco y vale sería todo esto a ver, el envoltorio el packaging está muy guay porque aquí te viene como una funda así de terciopelo o sea que y vamos a ver hostia, es corto, ¿eh? pesa el brazo este se nota que tiene su presillo a ver, la pinza no sé si soportará el peso y supongo que esto lo hacemos así está cómodo vale digamos que tiene unas posiciones puestas o sea que tú solo vas ahí moviendo ahí y hace clic, clic, clic y se va poniendo y lo pones según tu gusto ahora lo que voy a hacer es coger la camarita y lo voy a meterlo por aquí que es la la típica esta para ponerlo en los trípodes pues lo pongo en la cámara lo único que quiero es que no se caiga la cámara que la cámara cuesta y mucho y creo que aguanta y la cosa es si lo dejo aquí flotando en plan una posición muy en el aire aguantará creo que funciona vale esta ya he colocado la pinza aquí ya lo voy a soltar un poco y lo voy a ajustar más para adentro vale ahora creo que se me vería muy cerca pero el ángulo más o menos lo estoy consiguiendo ajá hace un momento esto es lo que le hace que se ponga duro todo vale ya lo pillo ya lo pillo entonces este ángulo creo que me gusta más este ángulo es muchísimo mejor ahora sí yo creo que este va a ser el nuevo ángulo para grabar todos los vídeos y las reacciones puedo hacer así y digo eh qué tal chavales cómo estamos y ahora sí vale ya lo entiendo o sea que lo voy a grabar con mi móvil para enseñaros cómo va la cosa vale bueno estoy grabando aquí con la cámara y así es la pinza mágica majestuosa increíble la verdad me ha costado 35 euros pero merece la pena y es esta aquí tengo la super pinza que lo llaman y aquí tenemos el brazo articulado y a partir de esto es lo que hace tensar esta parte y esta parte de la bola o sea que aflojo esto esta parte y esta se quedarían flojos y se podía mover a la dirección digamos que quieras pero una vez que lo pongo tenso esta parte se pone dura y se queda ya fijo esta y esta la parte grises o sea que en ese sentido genial solo me tengo que preocuparme de aquí de poner uy casi lo iba a aflojar de ponerlo duro solo tienes que preocuparte de ponerlo duro pero ahora con esto pues ya subieron de nivel o sea que que lujo y por cierto hablando de eso llevo 11 días sin subir videos bueno seguramente que habré subido un video antes pero llevo bastante tiempo sin subir y y nada echaros un ojo a mis últimos videos como veis no dan una mierda todos están con derechos de autor pero bueno mientras que os guste la gente me vale por cierto estoy grabando con el IQ el movilazo y así de paso veis como como autoenfoca ¿no? que yo creo que va bastante rápido estoy grabando en Full HD y nada yo creo que eso es todo simplemente para enseñaros esta maravilla y creo que si buscáis una alternativa que os pueda ayudar ya sea para hacer videos de este estilo creo que os vendría muy bien un brazo articulado creo que esto es una buena alternativa si no tienes mucho espacio y buscas algo que sea pequeño compacto que puedas ponerlo en cualquier sitio la verdad y yo creo que esto te va a venir genial porque quitarlo muy fácil simplemente hago así y ya lo tengo en la mano y como veréis esto es súper sencillo y lo puedes poner literalmente en donde sea imagínate estoy de pie y quiero hacer un video en plan de pie pues ajusto esto lo pongo aquí y digo quiero hacer un video de pie vale pues ya estaría un poco un poco más ahora a ver si ya tendríamos esta posición que es un ángulo nuevo hostia nunca me he grabado así pero porque nunca he podido poner la cámara en esta posición pero como veis es muy versátil lo puedo utilizar donde sea mientras que pueda agarrarlo con la pinza puedes ponerlo literalmente donde quieras o sea que yo creo que es algo increíble te permite conseguir ángulos que normalmente con un trípode no podrías hacer y yo creo que es algo algo muy útil o sea que la verdad es que a mi me ha flipado por 35 euros yo creo que merece la pena y yo creo que le voy a dar muchísimo uso y así ya puedo jugar con los ángulos y todo eso y nada yo creo que voy a cerrar aquí el video espero que os haya gustado dejaros un buen me gusta suscribiros si no estáis suscritos chequear mis otros vídeos os dejaré aquí tarjetitas pam 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 no sé en dónde pero bueno y eso es todo chao peace